Las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador fueron todo un éxito organizacional. Así lo confirma el cura párroco Luis Picado, quien afirma que este año se desarrollaron las fiestas en un ambiente de trabajo muy positivo que favoreció el disfrute de todos. Bueno, la fiesta yo creo que es darle gracias a Dios, darle gracias a Dios y a todas las empresas, al comercio y a un montón de personas, familias que nos han venido colaborando, participando. Y yo creo que ha sido, si tuviéramos una nota yo le pondría un 11, de uno a 10. ¿Verdad? Muy, muy linda la fiesta, muy participativas, muy alegres, la gente ha disfrutado. Una de las claves fue la directriz principal de la comisión organizadora, en donde se le indicó a todos los colaboradores que disfrutaran de las fiestas sin preocuparse por otros detalles, y eso marcó la diferencia este año. Yo le dije a la comisión, Consejo de Entos Económicos y la que estamos ya con la comisión central, yo le dije disfrutemos las fiestas. Más allá del trabajo hagamos que las fiestas sean lindas, que yo me sienta contento. Entonces, de repente usted ve que está alguien sirviendo, y está contento, y está riendo, se cuenta un chiste, de que está limpiando mesas, estamos disfrutando acá en medio de todo. O sea, eso yo creo que es importantísimo. No solamente vengo a cumplir, sino también que yo pueda disfrutar de la actividad. Eso hace ameno para aquel que la viene a recibir. Y gracias a Dios, sí, a la colaboración de toda la gente, pues la fiesta ha sido muy ordenada, muy bonita, muy disfrutada. Pero lo más importante de las fiestas patronales fueron las eucaristías, las cuales contaron con una buena participación ciudadana. Totalmente que es lo más importante. Yo creo que sí, cada eucaristía tiene un valor singular, fuera de serie. El miércoles, por ejemplo, que tuvimos una actividad de la parte espiritual, la parte religiosa, muy efusiva, muy llena, muy espiritual. Y cada eucaristía la venimos celebrando, con muchísima participación de la gente que viene a vivir, pues a darle gracias a Dios por medio de la eucaristía. El evento culminó con la chinga el día lunes, pero antes, el fin de semana, tuvo un espacio para los niños con el tradicional tope de caballitos de palos. De todos tamaños y colores, los menores mostraron sus destrezas de jinetes y disfrutaron a más no poder del recorrido. Al final del desfile, todos recibieron premios por la participación. Sí, me gustó. ¿Qué fue lo que más le gustó? El recado. Muy lindo, en serio. ¿Qué fue lo que más le gustó? Cuando dijeron, cuando los niños que gritan más. A usted le vimos apuntado, ¿verdad? Y brincando y de todo hoy. Sí. Y el regalo, ahora vas incluido ya con regalo para la casa, ¿verdad? Sí. Es muy bonito porque, uy, porque dieron regalos y mi hermana sube unos caballitos de palo. Mucho sol, pero se disfrutó, ¿verdad? Sí, mucho. ¿Qué fue lo que más le gustó, aparte, los regalos hoy? Los regalos y que mi hermana participó. Fue bonito y todo. ¿Qué fue lo que más le gustó? Los regalos, las canciones, todo. A usted la vimos pegando brincos y todo con el caballito, ¿verdad? Sí. Para los más grandes de la casa, este espacio es justo y necesario para que los niños no pierdan las tradiciones. Muy bonito, muy creativo. Los chiquillos se divirtieron bastante. Muy lindo todo. La organización, en cuanto al recorrido, todo tranquilo, ¿verdad? Muy bonito, con mucho cuidado todo. Gracias a Dios y venir a colaborar con la iglesia. Hacen falta este tipo de espacios también para cuando se habla de turnos, a veces piensan los grandes, pero también ese espacio a los niños es importante. Claro, más los chiquillos tienen una semana antes de estar, brinque para allá y brinque para acá, botas, caballos, sombreros, pero gracias a Dios todo salió muy bonito. Excelente, me parece una buena oportunidad para que los niños participen. Es como rescatar las tradiciones, ¿verdad? Lástima que hubo poca afluencia de niños. Yo vine esperando que mi nieta iba a participar y no llegaron a tiempo, pero es muy bonita la tradición de los niños que aprendan el valor de reconocer, digamos, la cultura, la tradición e incentivarlos a que cada año se haga más grande la actividad. ¿Ese es el verdadero sentido de las fiestas patronales? Yo pienso que sí, porque se trata como de rescatar tradiciones. Ya es muy poco lo que se ve, digamos, ya la gente acude en poca cantidad, no es como las fiestas de cuando yo era niña. De esta manera finalizaron unas fiestas donde imperó el orden.